Este miércoles en Atiende también toca el turno de hablar de proyectos y emprendimiento y es que nos colamos en el showroom de Circo, una marca de moda y trajes de baños sostenibles fundada por dos hermanas de Almoradí. Utilizamos siempre tejidos de poliamida reciclada y por ejemplo este año que hemos introducido Modavitz Wear pues también es de algodón orgánico 100% por lo que son tejidos respetuosos tanto con el planeta como con nuestra piel. Todo esto que acabáis de ver y mucho más este miércoles a partir de las 9 y media a quien atiende, os espero.